Vaya, hasta que por fin sucedió. Chequen estas imágenes generadas por Zora, el generador de video de OpenAI, la gente que hace chat GPT. Todo esto es generado por una inteligencia artificial, solamente escribiendo texto en una cajita, como por ejemplo, damos una escena de ciencia ficción cinematográfica en la nieve. Y lo impresionante, como siempre, es pensar que hace un año estábamos aquí. O del otro lado, la consideración que estas son las peores inteligencias artificiales que tenemos, porque aquí esto solo puede mejorar. ¿Se va a acabar la industria cinematográfica y de la tele? No necesariamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, par cosas entretenidas que hemos llevado discutiendo hace rato en mi show en vivo, como por ejemplo, va a colapsar de un modo u otro la confianza en el video. O sea, de ahora en adelante. Y cada vez que veamos algo en video, incluido esta grabación, igual podemos hacernos la pregunta de ¿y si lo hizo alguien más usando una inteligencia artificial? Que de paso amable recordatorio, que la falsedad no es un invento de la inteligencia artificial. Por supuesto que hay mucha gente que falsea contenido en video desde hace mucho tiempo, no más que ahora es así de fácil, tal como lo es usar chat GPT. Pero aquí les va una lista que yo sí considero importante, rara y nueva. El material generado por computadoras e inteligencia artificial es capaz y se presta para extender trabajos ya hechos y completos. Piensa en su serie favorita que cancelaron. Bueno, pues qué tal que con una inteligencia artificial se pueda generar una temporada más? Y donde se pone interesante esto es que a lo mejor esas temporadas extra son hechas para ti, según tus gustos. Es que Friends era buenísimo, pero bueno, ya se acabó. Pues qué creen? A lo mejor se pueden hacer 10 temporadas nuevas para ti. Y de paso piensen que esto también aplica para videojuegos. Aunque ese paso de que tengamos computadoras que generan videojuegos así automáticamente le falta un poco. Pero de nuevo recuerden que estos videos se veían así hace un año. Y miren, de nuevo les recuerdo mi predicción favorita en este tema, que yo sé que va a pasar algún día. Vamos a tener series o películas con nuestras caritas puestas en la serie o por chiste o en serio. Que siempre me gusta dar el ejemplo de imagínense ver los Avengers con su cara y la cara de sus amigas puestos encima de los rostros de la gente que está actuando. No más porque se puede, pero se los prometo que esto va a venir. Miren, recuerden como sea, vienen cambios. Y metamos nuestra cabeza en el siguiente tema. Tenemos inteligencia artificial es que escriben guiones. Tenemos inteligencia artificial es que renderizan video. Tenemos inteligencia artificial es que distribuyen video, porque esto a veces se entrega de modos satelitales. Y tenemos inteligencia artificial es en redes sociales que viralizan la existencia de estas potenciales películas hechas por inteligencia artificial es. Y tenemos cines que se operan automáticamente, que abren las puertas solas y que proyectan la película solos. Lo cual quiere decir que a los seres humanos por ahora lo único que nos queda es llevarle comida a la gente que está sentada en el cine viendo la película hecha por inteligencia artificial es. Interesante, ¿no? Interesante.